Todo mundo piensa que llegar acá es fácil, ¿verdad, Simple? Simón, carnal. ¿Verdad, Aero? Es que no sabes, pues. Yo recuerdo que... El chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero. Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero... Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que cantan. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca, dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan, yo vivo real, sus amenazas no asustan. M.O.P. pone play en mi carrera, hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras. Y brindo en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición. Bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta, el gran malandro, las viejas y las apuestas. Muñeca fina, gusta ponerme romántico, mágico, me complace y me pone simpático. Si me conoce ya sabe de qué se trata, saca, que a simple ya no se le hace fraca. Me gusta andar prendido entre el puro pirata y ver como la competencia solita se desbarata. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que cantan. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca, dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan, yo vivo real, sus amenazas no asustan. Un vale a la base y un pase, vámonos recio, la vida con mis homeboys, familia, mi flow espeso. Ya no me espeso, su hater se pone necio, hacer rap para ustedes de veras no tiene precio. Y es que no hablo de calle por esta rola, la calle habla de mí cuando mi música controla. No viene sola, no ocupo, saca charola, cada hater me conoce cuando trueno las consolas. Y es sencillo, con el poder de mi garganta no aguanta ponerse al tiro porque en breve se atraganta. Buenas y tijuas, estilo nunca nos falta, por esto y mucho más es que esta vida me encanta. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que cantan. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga, dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan, yo vivo real, sus amenazas nos buscan. Me gustaron, de grande que quería ser hoy con los huevos en la mano, si un día volviera a nacer no dudaría, rapero contestaría, ni presidente ni juez, mucho menos policía. Ya con simple compartido, riñas, foros y grilletes, con spider, perras, paris, probos y billetes. Me moví la lisa, eliguelo de la visa, marca pa' la base avisa, quien can aterriza, que ando en vergüiza, con el ojo rojo y grisa. En business con el aire, del Grammy en la repisa, revisa la agenda, rostizo todo el día, yo de que chingados te voy a tener en línea. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta, andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga, dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan, yo vivo real, sus amenazas me asustan. Óyeme, los números no hablan por sí solos, es más, ni hablan, pero sirven para contar. Date cuenta, los hechos lo demuestran todo como es, ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño. Hay cosas como la experiencia y el respeto, que solo te la dan los años. El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso, cada quien lo que merece. Dios así lo quiso, también dicen que Dios los hace, la calle los cría, solo se encuentran. Ubícate, los mobsters y el satélite, la humildad primero, donaero, antes persona que rapero. Así de simple, siempre vienen, mienten y se van, yo aquí sigo, se can. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil